Cuando usted se recupere de la operación y el niño esté un poquito más dormido, usted se va a convertir en predicadora porque vamos a ir a todas las iglesias que han orado por usted y vamos a ir a decir esto es lo que Dios ha hecho el mundo en la vida de Dios. Un ama de casa sin estudio, un ama de casa temblorosa, tartamuda, sin preparación, pero hay uno que nos prepara la mano en serio, hay uno que nos prepara el carácter con la gracia, hay uno que dice que no se hace la silabla porque yo estoy contigo la mano en serio. Dos años después no nos regaló la niña y cuando la niña...